¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos a seguir aquí cotilleando! No recuerdo... ¡Ah, sí! Bueno, era decir, no recuerdo, ya hace como 5 minutos que lo dejé. Leer, 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 leer. Tenemos la segunda parte de los Inmaculados. Que veis, también empieza en mayúscula. Cuando un iniciado entiende la premisa del camino de la iluminación, está preparado para recibir energía a través de la sangre. Al liberar esta energía, el ser superior otorga una gran bendición al ser inferior. Cuando el iniciado esté listo, se le pedirá crear una piedra de sangre a partir de una piedra estelar. Tenemos unas cuantas, y hemos visto que la piedra de sangre es bastante útil. Una vez este rito se realiza con éxito, todos los Inmaculados se regocijan, pues tienen un nuevo hermano entre ellos. Al iniciado se le honra como Inmaculado, alguien que ha sido purificado mediante la sangre bendecida. Y, por su paso, a un ser superior. Vale. Esto vamos a meterlo en la mochila de Evelyn. Y, segundo también, tercero también. La advertencia. No vas a salir vivo de aquí, y el caos gobierna a Rivenlo. Or Demona. El libro describe un tiempo en el que el primer maldito derrocará al primer divino, y el caos finalmente obtendrá la victoria sobre la ley y el orden. A uno no le queda claro si el autor desea que esto ocurra, o cree que con el tiempo sucederá. Pero parece una, pero parece una profecía. Vale. Ahí también, y la advertencia, pues, también. A la mochila. Vale. Por lo demás, creo que lo habíamos visto todo lo que habíamos cogido, ¿verdad? Pues creo que sí. A ver, suena... A ver, la pasta... Esto también está bien... Ah, bueno, tenemos... Cierto, ya sé lo que quería hacer. Tenemos esto... A ver si podemos con un... ¿Con hilo puede ser? Voy a probar con hilo y con... Ligamento. Ejemplo. Hilo, 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 hilo. Y no recuerdo a un cinturón o algo así que había por aquí... En otra vida, por lo que veo, por lo que no lo veo. A ver, yo aquí... En la planta, no... Había... Había... Había, había, había... Un helado de hierro... ¿Dónde estaba...? Era aquí, jolín, casi me come. Seré cegato. Porque tú puedes unir algo de... Perdón. Puedes unir algo de esto con esto. No, vale, nada. No, hombre, era por si... Lo que leímos en el libro ese, de atar una rama de árbol... No, nada, no he dicho nada. Fuera... Y esto... Fuera también... Cáratelo tú. Vale, nada, listo, ya está, nos centramos. Guardamos... Y a seguir pateándonos esta zona, venga. Bueno, hay que acordarse que esto ya no brilla, eh. Lo del... Lo del fin del tiempo, pero hay que ir. Cuando salgamos de aquí, hay que acordarse que hay que ir para... Supongo que para hablar de la piedra de sangre que hemos usado. ¿Os acordáis que era la que le habíamos robado... ¿Qué es esto? Astillas de madera. Era la que le habíamos robado a... Bueno, robado. La que habíamos recuperado del pirata aquel. No me acuerdo cómo se llamaba. Pirata de la cueva negra. No me acuerdo. Voy a ir a la caja. Bueno, hay una rata. Debe ser... No me he fijado si es la misma de siempre. león. Está muy lejos ya para ir para allá. A ver, aquí yo creo que apretamos y se cambió el color, puede ser. Bueno, nosotros vamos a apretar todas las estas que veamos. ¿Qué ha sido eso? ¿La puerta esa? Supongo que cuando presionemos todas la puerta se abrirá. ¿O no? A ver si dice algo al acercarse. Ah, y aquí... No, eso no es otra... Tendríamos que echar otro vistazo, pero bueno. Vamos por aquí. Voy a pisar una mina. Al final, realmente, todo lo de fabricar, se lo estoy dando, por ejemplo, de las flechas a ella, y nunca lo hacemos, nunca lo hago. No sé si algún día lo haré, pero bueno. Yo voy recolectando ahí. Como gracias a dios el peso no molesta. O sea, no influye en principio. Vale, aquí no hay placa de presión, ¿no? No he visto ninguna. Una mochila, pero bueno, nada de su vida... Qué raro. Bueno, también puede ser que no haya que toquetear las todas, claro. O sea, pisar las todas. Bueno, no se ve tampoco muy allá. Voy a ir despacito. Vamos a ver. No lo sé. La instrucción era el peso del conocimiento. Sólo aquellos que puedan equilibrar el peso del conocimiento verán los muros de la ignorancia desvanecerse. ¿A qué llamará el peso del conocimiento? Que puedan equilibrar el peso del conocimiento. Tendríamos que hacer... Es que creo que he visto cuatro. Una, dos, tres, cuatro y ya, ¿no? La luz marcará al... Aunque por aquí... Es que como son cuatro placas de presión a lo mejor somos nosotros. Puede ser. Soy el tato. A ver, vamos a probar un segundo... No creo, eh. No creo, eh. Pero bueno. Ya sabéis que yo cuando me da la cabeza para pensar tonterías... Se me va, se me va un poco la cabecita. Como son cuatro placas y nosotros somos cuatro, a lo mejor... Pero no, ¿verdad? No. Es algo así como bala. Deja de pensarte cosas raras y tira una. Bueno. Al principio habrá que poner entonces, supongo que... Bueno, ¿qué? Como queráis uniros os unís a vuestro ritmo y tal. Ah, vale, que está... Joder. Vale, perdón. Más claro no me lo puede decir el mensaje. Tenemos una placa pequeña, otra un poco más grande... ¿Dónde está? Espera. Si la rata que hay por aquí... Nos dice algo diferente... Pero bueno, puede que sea... Yo creo que es la misma rata de antes. O no, no lo sé. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, bicho? Dios, qué difícil es hablar con vosotras. Pesadilla de bichos. Y la cámara aquí no ayuda tampoco. He visto a Brandon blandir el tenebrio sin contener ni siquiera dolor de pies. Bueno, Brandon, ¿os acordáis que es el que nos mandó a ir a por... Por el tenebrio? Que nos dio la bolsa y demás. Y aquí la rata dice que a él no le importaba eso. Vale. Equilibrar el peso del conocimiento. Habrá que poner... Es que van andando en tamaño, ¿no? Una, dos... Igual hay que tocarlas en orden. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar a pisarlas en orden. Empiezan desde más pequeña a mayor. Moj Yayono. Rojo, rojo. O quizas moviendo las luces. no sé si cambia algo cuando... al final la advertencia esa de no vas a salir de aquí igual tenía razón pues no es que no sé si tendrá que ver, porque yo no sé si las luces estas varían en algún momento o no son dos puertas, son tres puertas eso del conocimiento libros, algún libro, algo por aquí tenemos jarrones parecidos vamos a poner a lo mejor jarrones iguales en las estas por ejemplo, estos jarrones en estos jarrones hay muchos pocos, ninguno no será venir aquí... es que aparte por ejemplo aquí toda esta zona, ¿para qué? para nada. Bueno, probablemente, como siempre os digo, será la chorrada más grande del mundo. Pero... Peso del conocimiento. La cámara de las cargas. Solo aquellos que pueden equilibrar el peso del conocimiento. Así que no sé. Tampoco hay que pisarlas todas. no lo sé. Pero bueno, en principio no cambia... Uy, espera. Dos, cuatro... Espera, espera, espera. O sea, esta... Vale, esta te quita una. Porque he puesto el peso correcto, quizá. O sea, si lo cambiamos por... ...mí mismo, por ejemplo. No. Vale, 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 vale. Vale cualquier otro, por ejemplo... ...esto. Si. Ok. Vale, vale, vale. No lo sé, gente. No lo sé, gente. Bueno, voy a probar con el que sé que funciona. Pero en principio simplemente con apretarlo ya está. Si se está quitando, ¿qué pasa? No, da igual. Ostras, no lo entiendo. Vamos a quitarlas todas. Vale, ¿dónde está...? Vamos a traer esto. ... Bueno, os digo yo que me complico yo la vida mucho más seguramente que lo que hay que hacer, eh, pero... Y a la nuevo No, no, no. No entiendo por qué con esta sí funciona y con las otras no. Vale, funcionaba. Bueno, pues tiene que ser cuestión de pesos. O sea, de poner el jarrón correcto. Este era el que iba aquí, ¿no? Nada, a probar jarrones. Bueno, ¿qué pasa ahora? ¿Qué me estás contando? Bueno, que porque puse este aquí... Vale, pues sí. Eh... Ostras, no tengo ni idea. Pero ni idea, ¿eh? Vale, vasijas rotas y vasijas rotas. Vale, vasijas rotas. Vasijas rotas. Bueno, también. Espera un segundo. Vale. Vamos a hacerlo así. Vamos a dejar uno en cada lado y así nos vamos bailando de una a otra. A ver, tenemos cuatro. Posibilidad de que yo ponga algo aquí y funcione. No, quieto, quieto. No sé a quién estoy controlando. Súper quieto. Alta de la costumbre, gente. Da igual lo que ponga. Buenas, Richie. Fuera. A ver, ponemos el jarro. Vale, esta funciona. Esta, pongas lo que pongas, te quita la última barrera. Creo, ¿no? Pongas lo que pongas. No pasa nada. Estoy mirando por si algo, porque algo me he tenido que olvidar de coger o de ver. Jarrón, jarrón, vasija. Y aquí lo mismo, da igual lo que ponga. No cambian nada. Verás que va a ser la chorrada más grande del mundo, eh. Pero, joe, no se me ocurre nada. Sobre todo que no entiendo por qué aquí sí. A ver. Es que da igual, por mucho que lo lea, va a dar lo mismo, pero... La cámara de las cargas. Solo aquellos que puedan equilibrar el peso del conocimiento. Equilibrar el peso del conocimiento. Dios mío, pues va a ser un directo este estupendo, eh. Va a ser aquí como dos horas dándole vueltas a esto, ya verás. Por cierto, no sé si hay... Bueno, Ritchie, si estás por el chat todavía y se te ocurre alguna maravillosa idea, me gustaría oírla. Hay alguna cosa que yo no haya visto aquí. ¡Gracias! Porque aquí da lo mismo que yo ponga esto, y se quita, y da igual que nadie ponga nada en ninguna. Quiero decir, esta no hace nada. Vamos a ver por aquí, a ver si encontramos un barril o algo, no sé. Vamos a llevar el barril a lo mejor, no sé. Esta pobre no tiene fuerza para mucho trote tampoco. Vamos. La verdad es que es esto, llevar por ejemplo el barril aquí, que es el que más pesa, creo, imagino. Sí que es verdad que le daría utilidad a esta zona. Mira, que esta zona en principio, o hay algo que yo no he visto, que puede ser, o no vale para nada. Entonces me extrañaría. Mejor igual es que hay que coger una caja y un barril, no lo sé. Lo que pasa es que yo no he visto, aunque no he visto. Esto sí que me está diciendo Richard en el... Bueno, Richard, perdón. Richie en el chat. Mira. Vale, vale, no, va por peso. Que si hay una balanza, pero no hay ninguna balanza. O sea, es simplemente poner el tamaño justo en cada una de las balanzas. O sea, esta se supone que es lo que más pesa. Que hemos encontrado qué objeto es. Aquí es esto. Me queda saber qué poner en las otras. Lo que pasa es que... Bueno, simplemente acertar con qué cacharro va en cada una. A ver, vamos a intentar probarlas. Bueno, vamos a juntarnos todos otra vez. Sube. Ay, que estamos... Joder, otra vez lo mismo. Sería idiota. Estamos demasiado lejos como para unirnos. A ver, realmente lo del barril... Lo pensé porque es que si no, la zona de la izquierda quedaba totalmente inútil. Y no podía ser. Entonces... Vamos a probar... Algo muy pequeñito. Que hay por ahí muy chiquitín. Que esto en principio tiene que ser algo muy... A ver, hay algo por aquí... Pequeñajo. Creo que es... Mira, este jarrón parece más pequeño que los demás, ¿no? Vamos a probar a ver si este jarrón lo podemos llevar. Ojo, pues igual llevamos aquí... A ver, por lo menos ya he abierto dos. Algo es algo. Se ha movido algo. Pero que llevamos aquí media hora ya. Llevamos media hora dándole vueltas... Bueno, vueltas. Moviendo cosas al azar. Pero bueno, al menos al ver que el barril allí funciona... A lo mejor es que esto aquí... Vale, era mucho pedir. Aunque hemos probado todas estas aquí... Y no. Es que aquí yo me imagino que será algo muy pequeñajo. Libro, no. Porque no hay... Pues mira, yo las tenía todas con ese jarroncito chiquitín. Pero no. Tampoco por el nombre. Este jarrón delgado y pequeño a lo mejor. Vamos a probar. Yo creo que es un poco más pequeño que este. Si, delgadito. A ver si nos sirve. No. El sonido no ha cambiado. No. Al menos el barril funcionó. No nos vamos a quejar. A ver, vamos a volver aquí. A ver si vemos... Si aquí hay algo que podamos coger... La caja... No creo. Este jarron... A ver, me voy a llevar. Al principio es eso. Es poner... El peso correcto. Este yo creo que es igual que el que tengo. Un jarrón de estos roto a lo mejor. Así jarrota... Si, eso supongo que terminaré haciendo. Jarrón vacío... Me dicen por el chat que pruebe... Que pruebe uno por uno. La caja... ¿Qué? La caja solo hay una, la verdad. Lo que pasa es que pesará la de 10. Vamos a llevar. Si, exactamente. Exactamente. La caja pesa demasiado. Me perdí. ¿Dónde está, señora caja? Vamos a dejar esto aquí. A ver... Como la caja es lo único que es único. Porque solo hay una. Me la voy a llevar. Bueno, si la cojo ahí a sola ahora... Da igual. Ah no, vale. La puedo llevar. Vamos a probar la caja. No sé. Pero no tiene pinta, ¿no? Quiero decir, estos dos de aquí, este y este, tienen pinta de ser de cosas más pequeñitas. A ver... ¿Dónde está, señora caja? Eh... Aquí, perdón. Caja fuera. Y aquí es que los hemos probado todos... Aparte, me fastidia tener que ir a ver si la puerta se ha quitado. O sea, si la barra esa se ha quitado o no. De protección. No sé seguro si hace un ruido especial o algo cuando se quita. Fuera. La rota también la probamos y nada. Fuera. La gorda esta, no creo. Que es la del otro lado. Fuera. Tiene que tener algún sentido, eh. Que no estamos viendo. O sea, que yo no estoy viendo. Va a decir que no estamos viendo. Que yo no estoy viendo. Porque no puede ser... Vamos. Lógicamente el juego no va a querer que pruebes todos los jarrones. O sea. Es que aparte... Estos yo creo que son iguales. Vasija rota, vasija rota... Es que tampoco hay tanto tipo de tal. Bueno. No será... Espera. No será poner lo mismo en los dos lados. Hay dos barriles. Espera. Vamos a coger el otro barril. ¿Por qué era? ¿Equilibrar? ¿Cómo era? Ah, 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 ah. Son aquellos que pueden equilibrar el peso del conocimiento. Igual es poner lo mismo en los dos sitios. Y equilibrar el peso. Suena... Ya, pero entonces ¿por qué no...? Pero no tendrías... No sé. ¿Por qué no funciona cualquier cosa que pongas en presión? ¿Y por qué los estos son diferentes? Los botones de presión, por decirlo de alguna manera. Vamos a probar. Ahí. Fuera. A ver. No. Era muy bonito, ¿no? Para ser verdad. No sé. Porque lo hemos probado todo aquí ya. Aquí no hay nada, supongo. Quiero decir, esto da igual, simplemente avanzo y ya, sin más. Vale. Pues nada. Vámonos a llevar esto para allá. Venga, vamos a probarlo en el pequeñaje. Es el único jarrón así raro... ...que no hemos probado en ninguna. Vamos a llevarlo a la de arriba. La de arriba yo creo que lo probé antes, esto me parece. Bueno, pues es la primera vez que me atasco. Bueno, realmente es el primer puzzle, como quien dice, que nos encontramos de verdad. Pero no. Tampoco. A ver qué hay por aquí. Jarrón vacío. Jarrón. Y aquí solo vale la vasija rota, ¿verdad? O sea, da igual. Si yo pongo otra cosa no servía. Si yo pongo esto. No sirve. Y si ponemos un jarrón que no esté roto... No. Vale, vale. Eh... ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Vasija rota? O sea, no vale cualquiera. No vale cualquier vasija. No vale cualquier vasija. ¿Por qué? Vale, ahora sí que me he perdido. Ahora sí que me he perdido. ¿Por qué? Si esto estaba puesto aquí y funcionaba. ¿No? ¿O era el jarrón que estaba sin romper? Bueno... Espérate, tú... Me acabo de... Me acaba de dejar muerto. Bueno. Vale. Esa sí. O sea, ¿entonces no funcionó o soy yo que lo estoy viendo mal? Podría hacer un ruido especial o algo cuando... Vale, debí ser yo. Debí ser yo que lo vi raro. Lo vi mal. No, ¿ves? O sea, da igual lo que pongas. No lo entiendo. No lo entiendo. no lo entiendo gente, porque pensaba que era poner un tipo de tal encima, pero no, da igual que pongas una vasija rota que un jarrón, a ver si pongo el jarrón gordo vale, no influye no entiendo nada o sea, ahora por qué está la de atrás, si solo hay una cosa, o sea, es el peso en general entonces a ver, no entiendo nada de nada ¿por qué está quitada la última, si no hay nada puesto? no hay nada aquí. no lo entiendo, pero no lo la última está quitada porque no hay nada o soy yo o algo me estoy perdiendo aquí de largo, muy de largo bueno, no lo sé, es que no le veo el sentido, no le veo el sentido por ningún lado ahora aquí no hay nada y si pongo algo le da igual a ver no tengo ni idea gente no hay nada 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 lo voy a hacer todo de 5 kilos bueno, qué tontería, por qué no pongo yo ser idiota, por qué no pongo yo algo de peso, claro, en vez de buscar jarrones, por qué no pongo yo mi peso, o sea, un libro o alguna mierda extra que pese nada estoy pensando sólo en los cofres, en los cofres, en las estas, a ver, cualquier yo qué sé, algo que pese poquito, algo que pese 1 por dios, algo que pese 1, ala, un cerdo asado va, es eso tío, es por peso, chaval claro, yo estaba pensando sólo hacerlo con los jarrones, claro, tienes que hacer con tus cosas que llevas tú, seré idiota, chaval, bueno, seré idiota o la verdad es que no sé yo, a mí no se me habría ocurrido a ver, tenemos un kilo ahí, allí tenemos 5, allí tenemos 7 y aquí tenemos que tener 2 supongo, algo con 2 kilos no, tiene que ser algo de... mira, una calavera, por ejemplo, 4 calaveras, venga vale, oe, no me deja no hay suficiente espacio no tengo nada que pese bastante que me sobre no, todo lo que tengo, todo lo que tengo pesa poquísimo dios, necesito algo que pese 3 tú tienes algo aquí a ver, 1 1 más no pesáis nada, por dios, 4, mira, el de 4 a lo mejor nos vales no, 4 va a ser mucho, 4 va a ser mucho, tiene que ser algo de menos peso 3 esto, venga, por dios no, tampoco vale 3, o sea, tiene que ser menos de 3 que difícil es tener cosas para tirar, por dios 1,5 2, venga, con esta rama vale, nada, espérate que igual no le vale con... o sea, no pueden ser cosas mezcladas por dios, tiene que haber algo por ahí tiene que haber algo por ahí que pueda servirnos no, esto pesa demasiado todo vale, espera, y si metemos... vamos a hacerlo así, vamos a meter en una mochila medio kilo kilo y medio kilo y medio 4 2 seré idiota seré idiota, tenemos la ballesta vamos a probar con la ballesta vamos a probar con la ballesta como para darte cuenta que va con el peso esto a ver bueno, si es así, que esa es otra, todavía no ha funcionado joder dios en fin bueno, vamos a ver conseguido la pregunta es supongo que sí, pero en esta sala habrá algún jarrón que pese tan poco como para tal o estás obligado a soltar cosas tuyas bueno, sea como sea, vamos a guardar vamos a guardar a ver me ha matado, me ha matado, llevamos una hora solo para esto a ver que es lo siguiente venga, otra hora para esto que toca aquí una rata, no escapes bueno, primero vamos a hablar con la estatua bienvenidos iniciados al salón de la vigilancia observad, dad testimonio o enfrentaos a las mordaces sombras del fracaso observar, dad testimonio o enfrentaos vale son las voraces sombras del fracaso con calma, a ver que pasa me gustaría hablar con la rata esa a ver si tal ya hemos tocado algo ¿no? o ha sido la rata estoy por ir por probar a ir en sigilo incluso no, perdón vale, hay una palanca vale, no, lo del sigilo igual es excesivo rata, quería hablar contigo pero te vas a escapar, ¿verdad? suena estos son esto puede ser que sea lo que esté girando bueno, ahora veremos primero me gustaría hablar, por cierto, un cofre me gustaría hablar contigo dicen que la sangre cura la putrefacción pero también dicen que las ratas están perdidas sea lo que sea que signifique por eso sí, bueno, claro, que matan ratas para llenar piedras de sangre a ver, ¿este cofre qué? lóriga remachada de cuero viejo, armadura 26, destreza aquí para ti perdón ahí aquí aquí no 16 26 sí esta sí que la vamos a cambiar fuera vale aquí aquí hay una puerta sí la puerta de salida, creo creo le daremos a la le daremos a la palanca terrible vale hay tres palancas que hacen que que ha cambiado esto sigue estando como estaba o sea hay uno dos tres pasos en todas tres sí y que cambia bueno vamos a probar a dejar las dos primeras así o sea, de cero como están ahora y la siguiente vamos a poner la recta para que sea igual que el dibujo es vamos a guardar y vamos a probar a darle a la otra palanca a ver qué pasa esas piedras tienen mala pinta creo que se ha abierto una puerta ah, vale bueno, anda, mira este lo pillamos a la primera bueno, la verdad es que la pista era bastante obvia ahí supongo que si no haces eso algo pasará que pelearas con alguien o estas piedras lanzarán algo no sé bueno, una por otra en una tardamos una hora en la otra dos minutos bueno, oye algo es algo a ver pero bueno, ya sabéis que lo bueno que tiene esto de que yo me tire, por ejemplo, una hora pensando en un puzzle es que como luego tenéis los vídeos de dos horas vosotros os vais avanzando como queráis o sufrís conmigo oye pensé que hay más de uno y de dos que sufre junto a mí ahí cuando me quedo súper atascado vale, vamos con cuidadito un altar es que casi ya ni miro jarrones les voy a quedar los jarrones hasta hasta las narices a ver cofre ornamentado pedazo de espada a dos manos para vender jarrones vamos a ver si nos falta mucho y yo no sé ya miraré ya hablaré con gente que lo haya jugado a ver cuánto tardaron en dar con lo del peso porque boli hombre, hombre una piedra un tono altar y sangre creo que nos falta la rata que matar o que quieren hacer a ver estatua vale oe bueno es verdad por cierto porque llevábamos la piedra de de sangre si os acordáis y la usamos al principio si no imaginarás hacer esto corriendo bajo putrefacción vamos hace que me muero mirando lo de mirando lo de los esto es la de dios de tiempo mirando lo del peso adiós esto tiene aquí la comuna hippie montada esto es la señal de que hay que irse al al final del tiempo a ver la primera prueba fue el infectarse de putrefacción ya está hemos sido golpeados por una piedra estelar y nos ha curado de la putrefacción vale bueno claro la idea supongo que es llegar hasta esta piedra y que te cure ella no lo que hicimos nosotros que fue usar la la nuestra pero bueno a ver estos que tienen aquí un montón de sacos de dormir y demás libro de los inmaculados 2 que lo tenemos montón de camas aquí hay una palanca que supongo que será para esta puerta porque por aquí hay no sé qué esta puerta nos lleva otra vez al principio vamos a darle vale vale a ver esta estatua nos cuenta algo o no vale no simplemente es por si quisiéramos volver que en principio no hay razón no vamos a ir aquí bueno anda pues bueno nos quedamos atascados súper mal en un sitio pero bueno avanzamos poco a poco esta estatua no nos cuenta nada vamos a guardar vale vale ya guardaba el automáticamente vale esta puerta está cerrada un vial vacío y otra rata bueno una rata y un pollo ahí creo que vamos a tener que hacer algo terrible con la gallina como todos los demás entonces mata a esa gallina y hazte una preciosa piedra de sangre tendrás tu venganza vale cubierta ilegible cráneo grande la pobre gallina está para lo que estás esto es para ti y esto que es? cinturón de metal para identificar los inmaculados el vial vacío bueno es que claro ponerme a hablar ahora con la prefiero casi matar a la rata que a la gallina a ver lo primero es lo primero vamos a ver esto vamos a ordenarlo esto nada vial vacío cubierta ilegible? es que eso que era cubierta ilegible no he entendido muy bien la verdad es que realmente no lo necesitamos pero supongo que tendrán que verlo o sea no sé si aparecerá como misión no no pero bueno no vamos a tener que hacer igual por cierto yo aquí dando vueltas no me había ni fijado que estaba este tío aquí que estaba loica aquí juey anda que no estamos ciegos mi madre chaval bien hecho ciertamente has hecho mucho has sentido la maldición de la diosa y ahora sentirá su bendición mata esta ave y vierte su esencia de rubí en el altar para que su bendición cure todas tus aflicciones pero no puede ser pero no puede ser que es esta brujería pagana la putrefacción se ha ido de tu cuerpo pero aún tienes que participar en las bendiciones de la sangre adelante con el sacrificio van a la gallina recoge su sangre y ofrécesela a la piedra estelar mientras tanto yo tengo que... bueno, volveré si, creo que este se acaba de dar cuenta este se acaba de dar cuenta de que nos hemos curado entre comillas mágicamente y algo no le mola la pregunta es... ¿qué hacemos? intentamos convertirnos en auténticos inmaculados pero no fue exactamente como Loic lo había planeado tendremos que intentar fingir que hemos pasado el juicio si vamos a continuar infiltrados allí el enemigo de la diosa permanece en sus cámaras santas ¿veis lo que ha hecho el profanador? una piedra estelar arruinada la bendición de la diosa destruida escupe la sangre del profanador que el perdido suplique la misericordia de la diosa mmm... vale creo que no nos hemos podido pasar... hecho pasar por... vale la pregunta... yo estaba dudando si hacer... nos encontrábamos... ta 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 ta... pero nuestra buena salud pareció preocupar estaba pensando en si hacer lo de la piedra de sangre en principio no lo voy a hacer así que vamos a guardar y vamos a pegarnos con estos uff, nivel 13, igual este habla muy rápido nivel 10, es imposible que ganemos bueno, vamos a probar, a ver qué pasa pero vamos como que imposible, imposible creo vamos a probar debilitados a ver, alguno de vosotros podrá pasarse a nuestro lado loic no creo, vamos a probar contigo no 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 vamos quieto por cierto, esto tiene fuego amigo? no creo, no? no lo sé, mira de todos los... disminuye todas las resistencias de los enemigos vale, vale nada, pues aguanta ahí aguanta ahí porque si os acordáis me quejaba del combate con los orcos que era nivel 12 como para pegarlos con estos pero bueno, no parece que haya otra así que a por ellos vaya viajes y encima tengo sobrecarga sobrecarga vamos 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 Es que tengo que intentaarrrrr aunque sea eso... nada, fuera, araña lo primero... nivelista inmaculado... y 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 es que iban el veneno, así que intentaremos envenenarlos, a ver si puedo, pero que va. y 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 Necesito curar, no puedo hacer otra cosa. A parte estoy viendo que yo no llevo... a ver, espera... No me deja cambiar... A ninguno de los dos, chaval. Me aturdo a mi. Estupendo. La gallina por ahí pidiendo socorro. Pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah. si, mucho daño, pero aturdido casi nadie, o nadie, mejor dicho. Bueno, me queda la opción de, si no peleo con esto, irme al final del tiempo, a escaparme vamos, básicamente. No sé por qué no tengo el casco puesto. O sea, no sé por qué no tenía, espera un segundo, a ver, un momentito, no sé por qué no tenía el casco puesto, o igual me lo quitaron de alguna manera, no lo sé. O habrá que hacer, o sea, si yo hago ahora el ritual no importa, ¿no? O sea, la verdad es que no lo había pensado. Yo creo que da igual, me imagino, porque ya nos vio llegar y supongo que le da lo mismo. Quiero hablar contigo. Joder, qué pesadilla de bicho. Eres peor que las ratas, lo sabes, ¿no? A ver, humano orgulloso y saludable, tú no estás enfermo, no estás envenenado, te lo ruego, no mates a esta humilde gallina, déjame vivir y yo te entregaré huevo fresco todas las mañanas. Ni un huevo frito sabe tan bien como los míos. Mejor que empecemos con el ritual. Quiero probar a ver qué pasa. Porque quiero decir, no... o sea, no... Me imagino que será usar el vial ese, ¿no? ¿o qué? No sé si el vial vacío... Vial llegada de sangre de pollo. Vale, y vial de sangre de pollo. Ahí, quieto. Junto con esto... Vale, si en principio tampoco va a servir para nada, que no parece... Pues nada. Pues no lo sé gente, supongo que me iré... me iré al final del tiempo, digo yo. No lo sé si me ocurre. Porque no voy a pegarme contra estos sacándome dos niveles y de todas maneras luego podríamos volver. Vale, aparte para seguir infiltrándonos en la sexta tendríamos que acabar con todos estos. A ver, vamos a ir hasta el final del tiempo a ver si ahí Zikstax tiene algo para nosotros. Porque no se me ocurre otra cosa que hacer, la verdad. Ajá, nos encontramos de nuevo y dichosos los ojos. ¿Sabéis que he pergeñado una nueva teoría sobre vosotros dos? Sí, de verdad. La teoría es esta. Tú no eres tú, o mejor dicho, tú eres tú, pero no eres del todo lo que hay en ti. Y eso va para los dos. Pero ya veo que me estás mirando como una vaca atrapada en una lección de astronomía. Así que permíteme empezar de nuevo. Creo que llevas dos almas en tu interior. Una que pertenece a los seres humanos mortales, como el que eres ahora, y una que pertenece a no sé quién, a alguien o algo que es infinitamente grande, que era infinitamente grande. ¿Y lo que fue puede serlo de nuevo? Exactamente. Pero para que esto suceda tenemos que descubrir que es en realidad ese algo que falta y resulta tan misterioso. La suerte ha querido que aguarde un nuevo portal. Tal vez las respuestas también lo hagan. Así que adelante. No lo sé. Vamos a ver si esto nos ayuda en algo. Y bueno, sigue la trama de que nosotros somos algo más que simples humanos. Una segunda alma. ¿Crees que puede ser verdad? Sus teorías son absurdas. ¿Por qué no? No tienes que convencerme de que en mi ser hay algo innato que es infinitamente grande. Venga, hombre. Basta con ver los eventos que hemos puesto en marcha. Nuestras almas están destinadas a elevarse y las suyas son 10. Vamos a ver a dónde abrió el portal este nuevo. No sé dónde está. Ah, aquí. Al salón de los secretos. Vamos para allá. Un estudio. Una sala nueva. Con un buen laboratorio. Uy. Ah, Dios. Hombre, hasta arte. Guardianes. Queridos guardianes. Cuando veo vuestras caras es como si las barreras del tiempo se derrumbaran sobre sí mismas. Pero, ¿cómo me duele el corazón cuando pienso en el deber que adoptasteis? Era más de lo que incluso los dioses tenían derecho a pediros. No lo queríais, pero sin embargo lo aceptasteis. Aunque muchos gemían y muchos lloraron. En un mundo roto, donde todos los recursos se han desmoronado, renunciáis a la vida y a la libertad para permanecer de guardia y proteger hasta la última mota de la creación. Cuando me desespero pienso en vuestro sacrificio. En mis horas más oscuras aprecio vuestra resolución. Bueno, parece que ya vamos enfocando. Hasta arte dice que somos los guardianes. O unos guardianes. Libro. Vamos a ver. ¿Estos libros son algo o simplemente libros vacíos? Un libro. Historia de los siete dioses. Este lo habíamos visto, creo, ¿no? Sí. Sí, sí, este lo tenemos. Vamos, lo tenemos. Lo hemos leído. Así que fuera. ¿Y este es el mismo o qué? No, este es otro. El advenimiento del divino. Creo que también lo leímos, ¿no? Sí. Sí. Sí, este también lo tuvimos. Lo tenemos en la colección. Cubierta ilegible, joder. Era este el que cogimos que no sabía yo dónde estaba. Este libro es ilegible. Estupendo. No, no. Lo tengo que ir. Y, pues, a la mochila. No. Vale. Calaveras sin mandíbula. No sé qué habrá por aquí. vamos a rebuscar todo lo posible a ver si aparece algo la verdad es que el sitio es una pasada de sitio prefiero esto a pegarme con gente que me saca dos niveles no sé, imagino que lo de la infiltración se podía haber hecho bien pero no lo hicimos bien hombre cronista de los secretos cuéntanos, ¿quién eres tú? saludos, luz santificada descendiente del primogénito de los cielos saludos sobre mí recuerdo la primera desobediencia de los guardianes y la fruta de esa caja prohibida empieza a pillar ya por donde va lo del título del juego de original sin en fin, vamos pillando más o menos por donde tira y la fruta de esa caja prohibida de cuyas profundidades surgió la muerte y aflicción al mundo con la pérdida de la magia primordial no vengo como espía con el propósito de explorar o perturbar los secretos de vuestro reino pero yo traigo mis propios secretos secretos de otro mundo tal vez sin la legitimidad para revelarlos como llegaste aquí la forma en que vuelo en que vuelo hasta aquí yo misma estoy aquí pero en el mismo fondo una profundidad aún mayor que amenaza con devorar este hogar se descubre por completo no es muy directa exacto ¿de dónde regresasteis? ¿y a dónde fuisteis? no lo sé la dirección apenas importa pregunta o busca no te culpo pues Rivelón es como el libro de los dioses antes de que se establecieran en el que leer sus obras maravillosas y aprender sobre sus costumbres durante horas, días, meses, años adiós unos cientos millones de mapas de tesoro o peor secretos de las estrellas y cuestan una burrada toma antiguo de forma física compendio de técnicas mortales 5000 y 5000 mucha pasta secretos del comercio secretos del comercio secretos mundanos el secreto de las estrellas bueno, a ver tenemos no mucho dinero 8000 8000 4000 4000 podemos pillar uno de esos secretos de las estrellas secretos mundanos o empezamos por los secretos mundanos yo creo que voy a lanzarme por el primero de las estrellas a ver que son bueno, está bien vamos a pillar 1, 2, 3 vamos a comprar esto a ver que es venga a ver me marcho que narices acabamos de comprar gente vale pero se está llenando aquí estamos hablando supongo ¿no? se refería de secretos aquí en las estrellas o sea en las estrellas en... no, claro los mundanos serán del mundo normal los de las estrellas serán de esta zona supongo a ver bueno, qué leche tenemos bien pensado tenemos este vacío así que vale vale esto listo y ahora vamos a seguir hablando un poco contigo para venderte cosas si, no, 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 no es mucho de hablar vamos a ver cosas cosas, cosas cosas que vender fuera 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 bastón de metal 1538 esto va fuera esto va fuera 9000 y nos da bueno, claro espérate, loco claro que no tiene no, no fuera podríamos pillar uno de estos o acabar mundanos 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 vale con las estrellas y ya listo fuera 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 a ver vale, y esto es para vender también a ver esto para banor para banor para banor esto se queda para vender y esto vamos a colocarlo bien por cierto que esto al final claro, ni lo miramos como estamos aquí a lo loco ni lo miramos el cinturón que lo mire él nada más listo esto todo listo y a ver secretos normalos cuatro cinco seis vale y de las estrellas vale lo que pasa es que el problema que estoy viendo aquí es que por ejemplo los secretos que encontramos ya de Cisial que os acordáis que no se quitaban pues espero que no aparezca ningún confer en Cisial porque como tengo otros allí no sé cuáles he abierto y cuáles no veremos no tengo ni idea como va este tema vale estoy lo que viene siendo haciendo cosas al azar el cinturón a ver herrería más uno y resistencia al veneno para ti pues venga las mallas de zándalo al final solo queda el bastón por vender vale martillo pero aquí no veo nada más y aquí hay un altar pero aparentemente no veo nada más bueno pues vámonos vamos me encanta como camina Ficstax la verdad es que este sitio va a ser enorme si cada portal de estos te lleva a un sitio tal esta yo creo que es la figura de Astarte es como una figura de ella a ver vamos ahora un animal o sea un gato pero lo mismo no nos deja hablar otra vez apareció un perro y ahora un gato hombre vamos a poder hacerlo de abrir el este puede ser alegraos amigos míos alegraos porque he juntado más piezas del rompecabezas y en su embarañada superficie he leído una nueva verdad la verdad de quienes sois realmente al menos leía algo de él y las implicaciones son de verdad trascendentales vosotros o para ser más preciso vuestras almas fuisteis una vez grandes líderes soberanos entre legiones de seres inferiores pero leales pero no hagáis caso de mis palabras no dad validez a las obras de la tejedora pues ella ha vuelto a tejer los hilos que revelaba en vuestro pasado es todo un relato o amantes del tiempo así que escuchad atentamente pues voy a compartirlo con vosotros a por ellos listos esos somos nosotros dos grandes guerreros incluso los dioses les debían pleitesía eso suena un poco muy bestia y ahora en principio este nos abrirá la puerta a otro elemental vayamos con el elemental de de qué realmente no tengo dinero para para comprar muchas cosas pero tengo la duda de hielo el agua en principio es curación vamos a ir hielo venga hielo así que albergamos dos almas después de todo almas de soberanos nada menos no me importa ninguna de esas historias soy un cazador no pensar que podríamos seguir sus pasos o mejor aún convertirnos en criaturas igual de poderosas hay una cierta atracción en todo este poder y destreza de la batalla claro está por lo menos me intriga pues sí bastante además bueno esto supongo que será ey 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 aquí al amigo Onyce no le caemos bien nada bien no creo que lo recordarán i do believe i do believe i will serve them again despite your tricks always am i the trick always am i the manufacture after yet all i do is the truth they've failed before and they will fail again the void i can see it approaching in their eyes si parece que a start por un lado está como intentando hacernos recordar y el Onyce no nos recuerda muy bien parece ser y algo hicimos mal en su momento cuando éramos más que dioses algo hicimos rematadamente mal parece bastante claro y por eso digo lo del pecado original me imagino que por ahí viene el título y el Onyce pues no se fía de que vosotros nosotros lo podamos solucionará muy buenas como te llamas tú Starlet por la canosa barba de Boreas como es posible si has venido a casa es el momento tu zona está invadida por todo tipo de locuras quien eres mi brillante escarcha te cautiva soy de hielo por supuesto un soldado de hielo para ser exactos y aquí es donde he morado durante muchos eones aquí espero el día si alguna vez llega en el que me volverán a convocar para servir al reino que te refieres con llamar a esto mi hogar puedo ser más explícito este lugar es tu esencia no lo sientes en tus mismos huesos como lo hago yo con cada cristal de hielo que hay en mi interior perteneces a este lugar y este lugar te pertenece a ti no te puedo decir por qué o cómo pero sé que es cierto y dices que ya has servido al reino por supuesto junto a mi opuesto el fuego eterno nos invocaron para el servicio de un objetivo mayor que la batalla eterna entre el calor y el frío si juntos buscamos la victoria contra el vacío puedes agradecérselo a nuestro gran ejército sabes la propia existencia aquellos fueron grandes tiempos las fuerzas de la nada enfrentadas a las de la vida y nadie más que nosotros mismos marchando al ritmo marcado por nuestros grandes líderes podría detener la invasión del vacío supongo que fue lo que hicimos nosotros en su día enfrentarnos al vacío y perder ganar no lo sé aplazar porque el vacío vuelve me gustaría que me entregases en magia de hielo tu casa tus reglas naturalmente ¿qué te gustaría saber? vale vale, vale, vale lo que pasa es que claro aquí no hay suficiente pasta para todo lo que me gustaría comprar pero bueno sabemos que tenemos a ver voy a mirar un segundo las de agua esquirla de hielo ataque de granizo enfermedad masiva lluvia se está mirando por si hubiera alguna de cura mejor pero no estoy viendo ninguna ni aquí qué dispara múltiples flechas cura pues nada vale vamos 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 a ver zigstacks le habíamos preguntado creo ¿no? o no por descontado yo mismo pude ver esa cosa la última vez que me pasé a visitar pero me llamaron para este curioso caso del vacío antes de que pudiera investigar más asunto sombrío este quien quiera que fuera el que lo eligió fue astuto vale gracias por tu ayuda zigstacks hablemos de los hilos retejidos el relato en el que fuimos testigos vale a ver en una ocasión fuimos líderes pero ¿qué fuimos todo este tiempo? ¿simples humanos o algo más? os subestimáis siendo simples humanos no podríais haberos hecho tan poderosos pertenecís a un tipo inteligente y astuto de criaturas por si no lo sabéis bendecidas y malditas capaces de alcanzar la cima tanto de la virtud como de la maldad vuestros yoes previos eligieron el camino de la virtud y es evidente que los dioses deben haberse sentido satisfechos con vuestro trabajo en ese sentido en ese sentido es muy posible que os hayáis vuelto más humanos sí puesto que los dioses puesto que los dioses otorgan sus bendiciones sobre aquellos que promueven su causa los divinos derrochan algunas invocaciones divinas para aquellos que reciben estas bendiciones no se puede saber cuán alto llegarán vale nos ha actualizado zigzag nos dijo que para destruir la barrera debería bastar con matar a los hongos hombre hombre si veo que los mira esta enorme la esperaba si veo que los combates no soy capaz y no avanzo igual me arriesgo a cargarme a los hongos pensaba que tenía que encontrar algún hechizo para abrirlo pero quizás sea simplemente eso igual me arriesgo a cargarme a los hongos Bueno, aparte, ya habéis visto que cuando hicimos el ritual, no le volvió a dar el poder de sangre a la estalla. Con ella podemos hablar sobre las estancias. Los de Elón y Zenó, un salón más allá de los portales, una gran cámara con dos dormitorios, plano de fuego. El hijo de la escarcha, qué poderoso era, un gigante que vivía para la guerra. Él y el aspecto del fuego, los que solían ser enemigos, pero tú sellaste su lealtad y su amistad para que juntos pudierais vencer. Y los secretos, una mujer llamada Cronista de los Secretos. ¿Vale? Vale, voy un segundo a mirar esta sala. Vale, simplemente por si por aquí apareciera algún secreto como en la tierra, o sea, como en la tierra, como en Cisial, por ejemplo. Cofres ocultos o algo así. Pero en el mapa no aparece nada, así que... Vale, pues gente... Me da a mí que no tenemos nada que hacer, aparte de... Es que matar a los hongos... A ver... Ah, claro, no despejé el sitio de la... ¡Buah, chaval! ¡Ah, qué fallo! En la cueva de la iniciación, el portal ese que hay ahí no lo abrimos, tío. No nos acercamos lo suficiente. A ver, entonces vamos aquí. Bueno, eso que acabáis de oír ha sido mi silla. A ver, aquí ha aparecido algún secreto. No, no ha aparecido ningún secreto. Al menos en esta zona, oye. A ver, vamos a hablar un segundo con los hongos estos. Es que... A ver, exacto. He averiguado que destruyendo los hongos azules puedo destruir esta barrera. ¿Qué? ¿Te ha poseído la rabia descerebrada? No, 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 no. Eso es totalmente innecesario. Venga, continúa con tus investigaciones. El mago del bosque sabe cómo eliminar esta barrera sin dañar una sola yema de nuestros tallos. ¿No sería mejor encontrar a un mago antes que hacer picadillo a unos dulces hongos como nosotros? Es que no quiero destruirles, pero... Me da a mí que vamos a tener que terminar hacerlo, ¿no? Debemos hacerlo. No tiene sentido acabar con una vida que con un poco más de esfuerzo se podría preservar. No lamentarás esto en absoluto. El mago, Maradino, creemos que se llama, tiene una cueva aquí en Lúcula, en alguna parte. Se le conoce por lanzar hechizos y dejar caer reliquias por todo el bosque. Estoy seguro de que también habrá pensado una forma de destruir esta barrera. La última vez que lo vimos estaba haciendo el tonto en un pequeño acantilado entre el tron triste y el malhumorado. Busca por allí. Un acantilado entre el triste, o sea, Fanbell y Granbell. Entonces en esa zona hemos estado. En esa zona hemos estado. Donde estaban los secretos, ¿no? Donde fuimos, donde la trampa. Creo. Y luego nos contó, podría haber escondido un hechizo. Vamos a ver. Bueno, quedan diez minutillos, nueve minutillos de directo. Del maravilloso directo en el que estuvimos una hora atrapados. Voy a ver si... Porque en esa zona estuvimos fijo. Era por aquí, ¿no? Bueno, vamos caminando. Por aquí, que no sé si hemos ido. Oye, por cierto. No, yo supongo que será la mina cerrada, pero sin más, ¿no? Por cierto, mira donde hay un cofre que no había visto. Túnica para ti, este para ti. Nada. Porque donde nos... Aquí, ¿ves? Aquí es donde subimos, pero... Pero no vimos nada... Vamos a verlo. Igual se nos pasó algo, no sé. Bueno, igual. Vamos, casi seguro, ¿no? Aquí es donde estaba el gruñón. Y yo no recuerdo que ahí hubiera... Bueno, había un... Había un pergamino. No, me acuerdo. Sí, sí me acuerdo que había un pergamino, ¿os acordáis? Pero no recuerdo. Simplemente... Simplemente decía lo de que Maradino escondió algo o algo así era, ¿no? A ver, un segundo. Ya verás tú ahora para encontrarlo también, ¿no? Hola. Carta de amor... Vale, atención. No, no, no. Yo juraría que era el último que encontramos, pero bueno. No tengo puntius, órganos, pergamino, pergamino. Grutilda, la única tarea, mirada. Por cierto, Grutilda es la tía con la que nos hemos pegado antes, la horca que es esa. No estoy seguro. Yo creo que es el último, ¿eh? Ahí. Maradino el Magnífico ha dejado su marca en este entorno. Todo está hecho magníficamente por la marca de Maradino. Simplemente encontramos esta. La marca de Maradino. Es que no veo nada, ¿sabéis lo que os digo? Nada escondido, nada raro. Igual luego me lanzo y subo hasta aquí y muevo esto a lo mejor. No sé. Carne cruda. Se vuelve a activar la trampa, ¿verdad? O no. Simplemente era eso. Se levanta la trampa, pero no veo nada más. Bueno, ¿qué? No sé, me imagino que no hay nada, pero bueno, que por acaso vamos a dejarlo puesto. O sea, como con la trampa... No, porque no ves, llena todo de lava y demás, ¿no? No tengo ni idea, gente. Bueno, nada. Vamos a dejarlo por aquí. Supongo que en el próximo lo que haré será... Será... Sí, lo diré. Intentar pegarme con los orcos otra vez. A ver si podemos con ellos. Y si no, pues igual acabo con los hongos y avanzamos por ahí. Ya veremos, a ver. Ya veremos, ya veremos, a ver. Porque en el cofre yo no recuerdo que hubiera nada... No sé qué tengo de partidas guardadas antes. Vale, es que mira desde dónde nos hemos guardado. Desde ahí, nada. Pues nada, gente, lo he dicho, lo dejamos por aquí. Y yo no recuerdo que en el cofre hubiera nada... Que pudiera servirme para quitar... Aquella barrera, así que... En fin, ya lo descubriremos en el siguiente, gente. Es lo bueno que tiene esto, que tenemos... Un montón de aventura por delante para descubrir. Venga, muchas gracias por estar por ahí, ser buenos... Y nos vemos por los vídeos. Veja, hasta luego.